Bienvenidos a Robotic Space NB. Habilitamos este nuevo sector dentro del canal dedicado al área de proyectos. Vamos a aprender a elaborar proyectos básicos y poco a poco subiremos la dificultad. Nuestro primer proyecto es un semáforo. Entonces, sin más, comencemos. Los materiales que necesitamos para este proyecto son una placa Arduino Uno, tres LEDs, tres resistencias de 330 ohm, jumpers o cables de conexión y un protoboard para realizar todo el circuito. Si quieres descargar el esquema guía del circuito, el link se encuentra en la descripción de este video. Y ya que estás ahí, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Vamos a inicializar nuestras variables en base a nuestro circuito de muestra, donde tenemos el rojo en el número 5, el amarillo se encuentra en el número 6, y por último, el verde está en el número 7. Pasamos a inicializarlas a través del setup. Para ello, utilizo la función pinMode, donde debo indicar a qué pin me estoy refiriendo, en este caso al rojo, y el tipo de comportamiento, el cual va a ser output. Hay que respetar la sintaxis y escribir correctamente, de lo contrario nos va a saltar un error. Voy a copiar esta primera línea para las siguientes dos, y acá vamos a cambiar el valor. En vez de rojo, tengo al amarillo, y también voy a tener ahora al verde. En el loop es donde yo voy a realizar toda la programación que va a tener mi semáforo, comenzando con el encendido del LED verde. Para eso, se utiliza la función DigitalWrite, donde indico que va a estar el verde encendido, para eso indico 1, en un intervalo de tiempo de 3 segundos. El delay me permite indicar el tiempo en milisegundos. Voy a copiar las dos líneas que tengo acá, para ahora apagar el verde, y lo voy a volver a pegar, para indicar que se va a encender el amarillo, en un intervalo de 1 segundo. Voy a copiar todo esto, y lo pego. Apago el amarillo, y lo voy a encender ahora al rojo. En 3 segundos, ahora, simplemente para culminar toda la programación, voy a apagarlo al rojo, y con eso ya tendríamos nuestro semáforo. Puedo subir, si deseo, esta línea a la parte de acá arriba, para que se ejecute al mismo tiempo que el verde. Mientras el verde se enciende, el rojo se apaga, luego se va a apagar el rojo, se enciende el amarillo, luego se apaga el amarillo, se enciende el rojo, y una vez termine esta última línea, va a volver a repetir el proceso constantemente. Vamos a conectar ahora nuestra placa, y subir el programa. Para subir el programa, lo primero que debemos hacer, es verificar nuestra placa de trabajo. Para eso vamos a herramientas, y como podemos observar, en este caso es una placa Arduino Uno. Verificamos igual el puerto, en mi caso se está conectando en el COM número 3. Hacemos clic para seleccionarlo, subimos el programa con esta flechita que está apuntando hacia la derecha. Al hacer clic, aparece esta ventana emergente, donde guardamos el nombre de nuestro proyecto. En este caso, se va a llamar semáforo, y Enter, para guardar, y empiece a subir el programa. Cabe recalcar que todo este código que acabamos de realizar, lo vamos a dejar en nuestro repositorio a través de Gitcap. Repositorio al que vas a poder acceder, a través de la descripción de este video, ingresando al primer link. Vamos a tener en el repositorio, una carpeta llamada Micro Projects, y directamente ahí va a estar una carpeta por cada proyecto que se vaya a realizar paso a paso. Y van a tener el código como tal, junto con el diagrama. Acá podemos observar que ya está empezando a subir el código a la placa, y una vez que culmine toda esta carga, vamos a poderlo ver funcionar. Me indica Arduino que está subiendo, y que acaba de subirlo. Veamos cómo funciona. Como podemos observar, se enciende primero el verde 3 segundos, pasa al amarillo 1 segundo, y luego al rojo 3 segundos. Vuelve al verde, pasa al amarillo, y vuelve al rojo. Si deseas reducir la cantidad de componentes, se puede aplicar igual un módulo semáforo, el cual es un elemento que salió hace poco al mercado. Y si deseas ver cómo funciona o qué es este módulo, acá en la parte superior derecha, te dejo un link a un video donde te explicamos cómo funciona, y cómo integrarlo a tus proyectos. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, suscríbete si es la primera vez, y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevo material. Nos vemos en el siguiente proyecto.